¡Suscríbete al canal! El grupo mexicano conocido como Los Botes Cantan tuvieron la oportunidad de subir a la tarima y presentar su show llamado Música de A De Veras con Instrumento de A Mentiritas. La finalidad de este evento, según sus organizadores, es hacer que los asistentes y el público en general contemplen, entiendan y aprendan a incorporar en su día a día las tres R's. Recuperar, reducir y reutilizar elementos de desecho y consideraron que a través de la música, que es un lenguaje universal, el mensaje llega y se entiende mucho mejor. Creatividad, ingenio y sobre todo ganas de darse a conocer a través de un mensaje muy claro y sobre todo muy necesario. Cuidar y respetar el ambiente que es el deber de todos nosotros.